Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar sobre los accidentes laborales. Vamos a reflexionar qué nos pasa a los argentinos con los accidentes. Habitualmente tenemos la triste noticia de ver que nuevamente un trabajador padeció o es víctima de un accidente laboral. Pero antes de seguir con esta reflexión, yo te pregunto vos, ¿sabes qué es un accidente laboral? Es un hecho súbito y violento que ocurre en el lugar de trabajo o en ocasión del trabajo. Súbito porque aparece de imprevisto, es algo que no está considerado dentro de lo habitual y tiene la característica de violento porque ese hecho nos va a ocasionar un daño. También existen los accidentes in itineres, son aquellos que pueden ocurrir en el trayecto que va desde mi casa hacia el trabajo y viceversa. En ese trayecto más corto y seguro, siempre y cuando yo no lo interrumpa o lo altere. Una enfermedad profesional, sin embargo, es aquella enfermedad que el trabajador contrae por realizar tareas laborales en relación a algún agente de riesgo durante un tiempo determinado. O sea, no todas las enfermedades son enfermedades profesionales, sino las que están incluidas dentro de un listado ya revisado y aprobado. De manera que la gripe, la angina, el infarto no son enfermedades profesionales y sí lo son la hipoacusia, la lumbalgia, algunas dermatitis. Si algo de esto te ocurre en tu ámbito laboral, vos tenés que notificarlo a tu jefe inmediato superior o al Departamento de Recursos Humanos para que se realice la denuncia de accidente ante la ART que te está cubriendo, para que esta aseguradora te brinde todo el tratamiento necesario para que puedas volver más sano y seguro a tu puesto de trabajo.